PNZ Records Quedamos con to' Y nos llevamos con to' Elite urba de pared Elite urba de pared Y nos quedamos con to' Elite urba Quindafu 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 Traiga la botella Que me voy a quedar Con música Tu volumen Esto si va a estallar El body esta ready Nena también Nos convertimos en ángel Y después en Lucifer Explota el bajo Que mientras la pista suena la encajo El DJ prende la fiesta Mientras hacemos el trabajo Este es el 2-0-1-5 Este es nosotros Si no me cree Escuchalo que venimos con to' Mujeres sueltas Mogándose Todita revolcándose La fiesta apenas empieza Y ya el alcohol esta terminándose La musica todo volumen Dale que hoy se vacila y burda Mujeres toda vuelta crazy Cuando ven al hotel y de urba Este party Este party Se prenderá y lo se D-Crow me dijo que Esto es hasta amanecer Vamonos de rumba Con Elite Urba Dale pasen Tomen lo que quieran Traje baño un mano Que en la piscina esta la coda It's the fucking pool party Se prendió la fiesta No, no, no Cometamos un delito entre tu y yo La música esta buena Hay chicas solteras Este party se presta Vente con nosotros Cae la noche Andamos de derroche Baja de broche El party pa que goce Dale que quema La nena esta buena Que nadie se frena Tengo lo que te rellena Modela Parece una estrella Se come el party La ponen a previo Y como andas con el Y te parte la escena Todos bien hype Y todo bien tranquilo Sin miedo al destino Y empezamos Lady Music Acción Que el y te juro se roba el show Lady Music Acción Que el y te juro se roba el show El bajo retumba en la zona No caben personas Que andamos full house Mucha guarapa canela Roncito con hielo Que pasa colado Dime si tu quieres Que te viera Que te lleve de una vieja Ni como prefieres Dile a tu amiga Que toda la noche Escaparse con él Es la que De venir a tu party A tu cofin party Dile a tu saudade Que este es el full party Cuando amanezca nos vamos a la beat With the beat For the lead Please Y a tu novio le pagas el switch Se prendió la fiesta No, no, no Cometamos un delito Entre tu y yo Full party Full party Full party Y... It's the fucking full party Eh Nos quedamos con dos Elice urba de pared Eh Eh Y nos quedamos con dos Elice urba vacilando Lo que esta fucking full party Eh Nos quedamos con dos Y nos quedamos con dos Elice urba de pared Elice urba de pared Elice urba de pared Eh Eh Y nos quedamos con dos Llega de pared Elice urba 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 de pared